Cuento titulado como Papel arrugado, de autor desconocido. Mi carácter impulsivo cuando era niño me hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo, ¡Estrújalo! Asombrado, obedecí e hice con él una bolita. Ahora volvió a decirme, ¡Déjalo como estaba antes! Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté, el papel quedó lleno de pliegues y arrugas. El corazón de las personas, me dijo el maestro, es como ese papel. La impresión que en ellos dejas será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. La impresión que en ellos dejas ser tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. La impresión que en ellos dejas ser tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. La impresión que en ellos dejas ser tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. La impresión que en ellos dejas ser tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues.